El almirante Busser pronunció ante esa tropa, ante esos soldados y ante la oficialidad que participó de este hecho. Si estás dispuesto, si querés ya lo escuchamos, antes el almirante Busser le había indicado a la tropa a dónde se dirigían, porque hasta ese momento muchos de los soldados, muchos de los suboficiales y oficiales que participaron en este operativo no sabían hacia dónde iban. Les dijo Busser cuál era el destino de esta misión, cuál era la misión específicamente, y después les dijo todo esto. A ver. El destino ha querido que seamos nosotros, los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esa fila vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada y no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, ruido, postillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. Y ahora, con la autorización del señor Comandante del Grupo de Transporte, quiero expresar que lo que ha hecho, lo que haga la fuerza de desembarco, era el resultado de la brillante tarea que los integrantes de ese grupo de transporte ya han realizado. Gracias por traernos hasta acá y gracias por ponernos mañana en la plaga. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos darán la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento su trono de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana nos traremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Estamos ya en comunicación directa con las Islas Malvinas, Puerto Argentino, y estoy hablando con el gobernador de las Malvinas, General Mario Benjamín Menéndez. Buenos días, General Menéndez. Buenos días, el padre de Margarida. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, General Menéndez. ¿Y ustedes cómo están allí, en las Islas Malvinas? Mire, nosotros estamos muy bien, con la única cuestión, o sea, la verdad es que estamos bebiendo hoy, después de dos hermosos días de sol, que por supuesto siempre hacen ver con muy buen color las cosas. Hoy tenemos un día nublado, que ya va anunciando el típico invierno madrinense, con bastante viento, pero por lo demás estamos en perfectas condiciones. General, ¿ya ha comenzado a nevar en las Islas? No, todavía no. La gente que conoce este clima dice que probablemente sobre fines de mes, o a lo mejor en los primeros días de junio, sí podamos tener ya alguna nevada. La vez pasada, lo que hubo, fue, sí, quizá un amargo de nevisca, pero nada más. Eso alrededor de hace una semana o diez días. General Menéndez, ¿cómo se vive allí? Quiero su palabra, por favor, en medio del hostigamiento permanente de la flota inglesa, que tratan desde todo punto de vista de minar nuestras defensas, nuestra moral, con bombardeos que tienden a que nuestros hombres en las islas pasen a tener nervios, a evitarles dormir. ¿Cómo se vive en esta gran tensión que nos tiene angustiado a todos los argentinos, General Menéndez? Este, yo no le voy a decir, ya no le voy a decir, ya no le voy a margaría, que realmente a lo mejor la tensión de ustedes sea más grande que la nuestra. Lo que ocurre es que el hombre de armas, y nuestros soldados también lo son, y ya tenían su bautismo de fuego, se va habituando a estas cosas, aprende a reconocer cuándo él es realmente un blanco, o él es parte de un fuego indiscriminado, que nosotros le llamamos, con esas características de hostigamiento, o más bien de perturbación, que se alterna en el horario, que se hace desde gran altura, etc. Y eso lo va por tierra y hace que el hombre siga durmiendo y siga realizando sus actividades normales, dándole a la actividad enemiga la justa importancia que tiene, pero no más allá de eso. Por supuesto que existen acciones que molestan sobre distintas zonas de la posición, también en distintos emplazamientos de tropas en las zonas de las islas, usted habrá visto que en una forma indiscriminada también se ha atacado a barcos mercantes que estaban desarrollando acciones, yo le diría, de transporte de elementos para los isleños del interior, que estaban pidiendo como una cuestión necesaria que les llegara el abastecimiento después de un largo periodo, en la forma normal para ellos. Bueno, todo esto, en fin, permite a los ingleses marcar una especie de acción de hostigamiento cada vez mayor y de, yo diría, de ajuste del bloqueo que ejercen sobre las islas. Pero le puedo garantizar que desde el punto de vista militar el espíritu de los hombres sigue siendo sobresaliente y su estado general, ya sea desde el punto de vista de la alimentación, en lo sanitario, etc., es notablemente bueno. General Benéndez, ¿Usted conoce las declaraciones que efectuó anoche el comandante jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Lamidoso? Sí, efectivamente, las he escuchado. ¿Qué piensa de ellas, General Benéndez? Anoche causaron conmoción aquí en Buenos Aires cuando se transmitieron por radio y televisión al señalar que cuando estén los enemigos a una distancia, van a atacarlos con todo el sistema de armas que tenemos. Y dijo que esto va a ser superior al del primero de mayo. ¿Lo escucho, General? Mire, a mí no me sale ninguna duda. Yo sé de las capacidades que tiene nuestra Fuerza Aérea y al respecto quisiera recordarle que Argentina hasta ahora, creo que también lo dijo el señor Ministro Frugoli, han procedido con mucha prudencia. Nosotros rechazamos el primer ataque el primero de mayo. Ahí el enemigo conoció el valor de nuestra defensa aérea y también de la acción de la Fuerza Aérea basada en tierra. Luego también el 4 de mayo, después que procedieron a unir al crucero belgrano fuera de la zona de exclusión, en ese acto ya condenado, yo creo, por el mundo, se volvió a actuar y se destruyó la fragata Sheffield. Más adelante, cuando las fragatas se adelantaron a iniciar el bombardeo o el cañoneo naval de la zona del puerto argentino, también la Fuerza Aérea oportunamente realizó un ataque y dañó los barcos y hasta... yo no sé si está totalmente confirmado, pero pareciera que se hundió a uno de ellos. Vale decir, se han dado pruebas más que suficientes de la eficacia de esa Fuerza Aérea que hasta ahora no han actuado con todo su poder, pero está perfectamente en condiciones de hacerlo. General Meréndez, el puente aéreo entre el continente y las Islas Malvinas se suspendió, se postergó, ¿qué ocurre? Mire, eso está sujeto, digamos, a lo que determine el comité militar, a las posibilidades que se presentan aquí en la zona de Puerto Argentino y también nuestras necesidades. Así que no podemos hablar de una suspensión completa, pero no se realiza de hecho con ninguna intensidad ni mucho menos. Por otra parte, usted se imaginaría que es un tema que...